Ahora les voy a mostrar la gobernación de Cúcuta, del norte de Santander. Esta es una de las fachadas laterales. Voy a caminar un poquito rápido, porque como siempre es extenso el trayecto. Entonces me gustaría mostrarles la cúpula por la parte del frente. Pero estoy a más de una cuadra. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Llegamos a la avenida Quinta, donde ya bajamos para el parque de Santander. Todos estos alrededores. La gobernación va a salir más a la calle. A ver si puedo tomar más la foto, el video, para que se den cuenta. Aquí vamos mirando hasta la avenida Quinta, con calles 13 y 14. Es la dirección de la gobernación del norte de Santander. Claro, hoy está cerrada. Vamos a ver si hacemos una toma más. Alcanzamos a ver la cúpula ahí en la esquina. Esta gobernación fue restaurada hace aproximadamente unos 25 o 30 años, porque era diferente. Un incendio la destruyó, entonces la reestructuraron de esta forma como la estamos viendo ahorita. Aquí ya vamos a ver el frente de la gobernación. Todo esto es... Aquí llegamos a la calle 14, con la avenida Quinta. Y ahí estamos viendo el frente de la gobernación. Me imagino que a algunos de ustedes les es familiar porque... O la televisión ha salido ya muchas veces. Y de aquí para abajo llega uno... A tres cuadras llega uno al parque Santander. Santander, donde de pronto en otra ocasión les voy a mostrar el video de todo lo que es el parque Santander y la Catedral San José de Cúcuta.